Vestida con el uniforme de la cárcel y con la ayuda de un intérprete, compareció en corte Eberilda Kuzat Salam, la joven acusada de abandonar a su bebé en un bote de basura minutos después de haberlo tenido. Las alegaciones que hay ahorita, claro, son trágicas. Lo único que podemos decir es que la investigación acaba de empezar. La acusada declaró que el pasado 21 de julio empezó a tener dolores mientras trabajaba en una taquería móvil, tuvo al bebé en el estacionamiento, lo metió en una bolsa de basura, la amarró y le fue a dejar el basurero detrás de unos apartamentos. Después habría regresado a limpiar el lugar donde dio a luz. Le dijo a la policía que lo hizo porque no quería que su novio terminara con ella. También declaró que estaba sorprendida que su bebé sobrevivió. Me dio sentimiento porque es una niña y uno al llegar a este país se siente impotente, vulnerable y tal vez ella no pensó las consecuencias porque se sintió sola, con miedo. Ese día la temperatura alcanzaba casi los 100 grados Fahrenheit. La vida de María Noguera se ha detenido desde el día en que no volvió a ver a su pequeño hijo Loan. Vio que el papá estaba por ir al campo y le dijo, papi vos te vas al campo, sí, le dijo, me voy a dar a mi mamá que me dé permiso. Él como saltaba que se puso contento que le di el permiso todo para ir al campo, todo, se fue con el papá. El niño de solo 5 años se esfumó sin dejar rastro el pasado 13 de junio, mientras visitaba la casa de su abuela paterna para almorzar. Yo no me suelo ir a la casa de mi suegra, no tengo mucho contacto con ella, así que no, no. Suele ir José nomás y bueno, ese día le llevó a Loan. Este video de Loan junto a su padre montando a caballo, captado por una cámara de seguridad y la fotografía de un almuerzo, son las últimas imágenes que le han quedado a esa madre que no se resigna a su ausencia. Es un dolor muy grande, saber que no sé por qué la dejé ir. Ahogada en dolor, no pasó un minuto sin que Liliana Flores se culpe una y otra vez por permitir la fatal aventura de su hija por el desierto de Sonora y que pretendía entrarla a los Estados Unidos. Me la dejaron ahí, sola. Digo que esto es muy duro, muy duro. No le deseo esto a nadie. El cuerpo de Michelle Agudelo, enfermera de profesión, apareció abandonado en Tecate, Baja California, a verse de los animales que ya lo comenzaban a devorar. Según la familia, la policía les confirmó que los coyotes la dejaron sola a su suerte, después de sufrir un infarto por insolación. La familia de Michelle asegura que nunca estuvo enferma del corazón y quieren respuestas, pues según ellos la joven fue abusada y robada por bandas de traficantes de personas. Javier Cornejo me muestra la ventana del quinto piso por donde cayó un pequeño niño de cuatro años de edad quien tras desplomarse sobre el pavimento sobrevivió el impacto. Si el niño está vivo y siento y tengo la fe que va a vivir, es por el poder de Dios. Lo cierto es que fue un vecino quien no quiso ser identificado el que descubrió al niño tirado en el piso y de inmediato notificó a los padres y dio parte a las autoridades. Él estaba acostado boca abajo, no se movía, vómito nomás. Por su parte el conserje del inmueble cuenta que tras el dramático suceso recibió una llamada frenética por parte de la madre del menor para que fuera a reparar el aire acondicionado del apartamento ya que al parecer el niño logró remover uno de los protectores por donde se salió. No juzgo a la señora porque tampoco la voy a juzgar, pero sí para las demás personas si van a instalar un aire o hacer cualquier cosa, a abocarse al súper, llamarlo, abocarse y decirle, instalámelo tú. Intentamos hablar con la madre del niño, quien a través de la puerta cerrada del apartamento nos dijo que se encontraba demasiado conmocionada intentando procesar lo ocurrido con su hijo. Es el momento en que rescatan el cuerpo de una de las víctimas que fue arrastrada por la corriente de este río mientras disfrutaban de un paseo familiar. Los niños se ahogaron, sus cuerpos no se encontraron y pues nos apresuramos para hacer acto de presencia aquí. Visitaban esta comunidad y las tranquilas aguas que en ese momento presentaba el río fueron la invitación para que esta familia se acercara más de lo debido. Se metieron al río en una playita muy pequeña, pero al venir la corriente a uno de los niños, la abuelita quiere, una tía, perdón, que también se ahogó, trata de agarrar a uno, la niña corre al lado de ella, no pudo agarrar a los dos. Aide, Cristel y Catarín son gemelos de casi cinco años de edad. Cayeron al agua y su tía Mariela intentó rescatarlos. Seguiremos buscando hasta que lo encontremos. Hoy se renovó la búsqueda, ¿no? Sí, así es, nuevamente desde las nueve de la mañana. Autoridades de esa comunidad en Veracruz fueron ayudadas por vecinos para realizar los trabajos de rescate y búsqueda del cuerpo de uno de los gemelos que no ha sido encontrado. Nos ayudaron metiéndose al río y tratando de buscar entre la hierbazón que hay, los árboles, todo lo que trae el río, cuando viene bajando, con todo el desperdicio que trae la basura que arrastra, y el cuerpo se encontraba atorado. Scott nada apresurado en esta presa de Aguascalientes, México, y da la vuelta tratando de encontrar a Marco, su compañero quien de pronto se fue al fondo y no salía. El esfuerzo del perro fue inútil. Marco murió ahogado cuando pasaba una tarde de esparcimiento con otros amigos y el perro, que lo acompañaba siempre, se nota devastado y, aunque no puede hablar, demuestra su tristeza. Miraba fijo donde estaba él y se metió de otras vueltas donde estaba. Su cuerpo fue rescatado y se inició una investigación por lo ocurrido. El padre del joven, quien perdió la vida, recuerda los sueños que quedaron inconclusos con su hijo. El sueño era salir adelante, porque estamos pobres, pero sí, sobresalir en la vida. Más que nada, el fútbol era lo que le encantaba. Sus amigos no dan crédito a lo que pasó, porque Marco era un joven saludable, que le encantaba meterse a nadar a esa presa. Siempre muy feliz, sonriente, siempre alegre, apoyando a toda la gente. Hoy su casa está llena de flores y recuerdos. Él descansa en ese ataúd y en espera de recorrer estas calles rumbo a este panteón, donde descansará por siempre. Deborashi se encontraba celebrando sus recién cumplidos 15 años de edad, sin pensar que sería su último día de vida. La joven se estaba tomando unas selfies en la terraza de su casa cuando accidentalmente tocó los cables de alta tensión que se encontraban en el lugar y ya no se pudo desprender. La descarga quemó todo su cuerpo. Los pobladores de la tinta en Altavera Pascoban no daban crédito a lo que estaban viendo sus ojos. Pedían auxilio a los bomberos. Pero Débora quedó atrapada entre los cables al punto que cayó la cabeza y luego el cuerpo desde el segundo nivel de la vivienda. En la vía pública encontraron tirada el cuerpo de una señorita de 15 años en donde a un metro aproximadamente aparece la calle prácticamente después de sembrar. Los pobladores corrieron para ver si la podían salvar, pero ya nada se podía hacer por ella. Carlos Choc es un comerciante que se encontraba en el área. Aún no sale del asombro que le ocasionó este suceso y es que vio caer electrocutada a Débora cerca de su negocio.